pues muy buenas gentes bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a hablar de la situación de vinicio de cómo ha calado la campaña de la prensa y el discurso de josep pedrerol que es un ser despreciable como ya sabéis que había amenazado a vinicio de que él iba a destruir su imagen y que él iba a destruir su carrera si publicaba un vídeo defendiéndose contra el racismo y ha hecho totalmente lo que ha dicho y me parece brutal que haya gente que ha comprado su discurso que ahora en españa se siente un odio brutal hacia vinicius haga lo que haga vinicius se lo van a recriminar y me parece es que ya puedo es que puedo decir me parece un racismo agresivo lo que están haciendo contra vinicio una persecución y todo por un tonto de periodista que en su momento estaba enojado con vinicio porque no quería que denunciara a uno de sus colaboradores que había tratado a vinicio de mono encima no crea que vinicio se defendiera de esa acusación de mono me parece brutal que la gente se esté comportando así con vinicio yo no estoy diciendo que vinicio no tenga fallo que vinicio no reaccione mal a veces pero vinicio es joven gente tenéis que entender que vinicio es joven y lo que pasó ayer en el partido de real madrid contra el valencia me parece ya el tope de lo que se puede aguantar ya sea nivel como jugador a nivel como persona y os digo yo estoy muy preocupado por la salud mental de vinicio porque no sé cómo va a salir de todo esto ayer el madrid le ganó al valencia 2-0 vinicio estaba haciendo un partidazo las cosas como son le hacían falta como siempre y vinicio no se metía en ningún lío sólo estaba jugando estaba siendo un buen partido vinicio marca su gol y al marcar el gol lo celebra con ancelotti dándose un abrazo con ancelotti no sé si porque vinicio ha hablado con ancelotti ancelotti sabe que vinicio lo está pasando mal que está cansado y vinicio en agradecimiento va y se abraza con él como un hijo que se abraza a su padre sabe cuando le está pasando mal y que ha marcado y diciéndole seguro agradeciéndole que ancelotti le habrá dado consejo de que se esté tranquilo de que haga su fútbol de que sea concentrado y hasta ahí todo iba bien el valencia iba perdiendo 2-0 el real madrid va ganando y de la nada cuando digo de la nada porque no ha hecho nada vinicio no ha provocado pasa esta jugada mirad esto por favor gente mirad esto porque me parece gravísimo me parece increíble si vinicio no salta en esta patada el vídeo de hoy sería cuando podrá volver a jugar vinicius porque si lo si lo pilla con los pies plantados y lo pilla a nivel de la rodilla porque esa patada ya veis que va con malicia a ningún momento va a llegar al balón él lo sabe y me parece fatal de gabriel paulista y lo que es más triste de esta imagen lo que me tristece más es que gabriel paulista es brasileño o sea el discurso del tonto de pedrerol en su programa ha hecho que hasta un propio jugador de la propia nación de vinicius entre en esta cacería que le están haciendo a vinicius y se ha olvidado de la de que es brasileño encima gabriel paulista sabe cómo jugarlo brasileño él es de brasil él ha vivido también cosas difíciles seguro a gabriel paulista yo me acuerdo que cuando el valencia estaba en mala situación creo creando hace dos temporadas que él estaba desesperado que le hicieron una entrevista y estaba llorando en los micrófonos porque no quería que valencia va a la segunda división todos los brasileños le apoyaron jugadores también le mandaron mensajes de ánimo y todo me acuerdo muy bien porque salió por todos lados su entrevista él llorando y mirad gente en vez de apoyar a su compatriota que es brasileño como él que sabe que la está pasando mal por la persecución que le están haciendo por la cacería por todas las patadas que le dan que recuerdo que vinicius es el jugador al que más patadas le dan en la liga y en vez de apoyarlo y comprenderlo mirar lo que le hace es que me parece eso lo que me parece más triste de esta imagen aparte de que la falta es un asco va para mí personalmente va a lesionar lo está ya estaba muy quemado gabriel paulista y va a lesionar lo no se juega nada el partido ya estado a cero y ha dicho pues por lo menos me cargo a este voy a perder partido pero éste me lo cargo y ha ido a cargárselo suerte que vinicius ha saltado a tiempo y ha recibido la patada en el aire vuelvo y repito y es una pena la verdad que ese discurso de odio que ha soltado pedrelor que ha soltado los tertulianos porque ojo había un fragmento que me enviaron ayer donde javi balboa estaba enojadísimo porque el álex silvestre ese un tertuliano del chiringuito decía que se veía que gabriel paulista no iba a hacerle daño ni va a lesionarlo porque según él no vas con lo taco hacia adelante perdona pero ese chaval es tonto que que no va a hacerle daño pero tú le estás mirando la cara gabriel paulista que parece que se le olvidó que estaba en un terreno de fútbol parece que ha creído que estaba en un ring de kickboxing y me dice que no va a hacerle daño que no quiere lesionarle con esa patada y que quiere entonces ver si la gravedad afecta a vinicio las veces la gente habla del tú le pone las imágenes delante y siguen con su idea errónea como puede decir una gente que ve esa imagen que no va a hacerle daño a vinicio es como si yo como madridista cuando a pepe se le fue en los cables que hizo lo de casquero que le cayeron como 11 o 10 partidos es como si yo con la imagen delante digo no es que no va a hacerle daño tiene los ojos cerrados cuando está dando la patada no pepe fue a hacerle daño pepe sabe dónde está se le cruzaron los cables y le cayeron 10 partidos y bien caído aunque yo sea madridista cuando las imágenes están delante de ti cuando no se puede refutar una cosa no hay que seguir en la misma idea sólo por no querer decir que un jugador tuyo se ha equivocado eso está muy mal y queréis ver otro ejemplo para que veáis a qué nivel está la persecución y el odio que le tienen a vinicio en españa mira de esto gente el director deportivo de sevilla no estoy hablando de no estoy hablando de un club pequeño ni nada de sevilla el actual director deportivo monchi que todo el mundo seguro lo conocéis porque es un gran director deportivo haciendo su trabajo pero parece que como persona deja mucho que desear pues le ha dado like a este tweet y el tweet dice esto me parece brutal me parece hasta asqueroso leerlo el tweet dice que si le dan una sanción económica a gabriel paulista que deberían recaudar fondo todos los españoles y pagarla madre mía es que me parece brutal lo yo me yo me pongo en el lugar de vinicio a veces a nivel de esta persecución y eso y yo no sé cómo el chaval está aguantando eso de verdad en la cabeza de vinicio tienen que estar pasando mil cosas y no las cosas más bonitas del mundo exactamente y que encima venga uno de tu compatriota un brasileño y te mete esta patada o sea él con esta patada gabriel paulista lo que está apoyando el discurso de los españoles que le tienen odio a vinicio lo que está apoyando fue lo que hizo el atlético de madrid la semana pasada y me parece asqueroso la verdad y lo que ha hecho el director deportivo de sevilla también me parece asqueroso que luego pone un tweet pidiendo disculpas diciendo que el like fue fortuito que fue sin querer como tú le das like a un tweet así sin querer eso es imposible imposible y ojo os lo digo desde ya el próximo partido del madrid es el domingo contra el mallorca con el capitán es el y yo no sé cómo se llama y el mafeo ese que casi le parte la rodilla a vinicio y vuelvo y repito hay que proteger los jugadores como vinicio como neymar como messi esos jugadores no se puede permitir cosas así espero que a gabriel paulista de que hay una sanción bien dura así los demás se lo piensan antes de ir a partirle la pierna vinicio y eso es todo por hoy gente gracias por los like y por el apoyo que siempre se agradece hasta la próxima chao